¡Una nueva aventura comienza! ¡Cambiamos de provincia! Muy buenos días, estamos en Madrid, estamos en mi pueblo, en Villarejos, Albanés, y hoy vamos a hacer una ruta que va a ir por la Vía Verde del Tajuña. Aproximadamente serán unos 30 kilómetros más o menos desde Perales de Tajuña, pero la ida hasta el Grande del Rey son 30 kilómetros y en la vuelta otros 30, acumularemos unos 70-80 kilómetros y espero que todo vaya bien. Y con todos vosotros, el Castillo de Villarejos, Albanés, a pesar de que solo se conserva la Torre del Homenaje, constituye una muestra arquitectónica única en España. Ahí podéis ver también la Iglesia de San Andrés y parte de la Casa de la Tercia, lugar donde residió Don Juan de Austria. Puedes pasear entre sus ruinas y pedir información en los puntos habilitados para ello. Comentaros también que este es un lugar perfecto para la representación de la Pasión de Jesús. Aquí el Ayuntamiento, hoy mi punto de inicio de la ruta. Y al final de la calle, el Museo del Cine. Bueno, pues salimos de Villarejo, vamos dirección Tielmes, ahí es donde engancharemos en la Vía Verde, y lo que os acabo de poner es el Museo del Cine del Villarejo. Mi pueblo, Villarejos, Albanés, tiene un montón de cosas chulas. Es un pueblo bastante histórico, con su castillo, convento, la Tercia, la casa donde residió Don Juan de Austria. Y luego aparte tiene el Museo del Cine, que es una colección privada del dueño del cine, de aquí de Villarejo, que ha ido coleccionando máquinas de cine y tiene una exposición impresionante. Es una de las mejores que hay en Madrid y en España, estoy seguro. He parado un momento porque he notado un problema en el cambio. He ido al Salvatadón y parece que en teoría todo estaba bien, pero no sé, me hace cosas raras y me da un poco de YouTube seguir así. ¡Continuamos! Pues aquí lo tenemos. Tielmes, nueve kilómetros. ¡Seguimos! Bueno, como es una mañana que es muy, muy fría rozando los cero grados, o por lo menos la sensación térmica de cero grados, quizás haya cinco sobre cero, pero aprovechando esto voy a decir un par de cosas. La primera, que diferente es pedalear aquí. Se respira tranquilidad. No hay tráfico. Es increíble. Por otro lado, no va a ser todo bueno. La playa ha desaparecido. Toda la playa, las dunas, todo queda bastante lejos, con unos 650 kilómetros. Y ahora mismo, pues, hay mucha paz, mucha tranquilidad, pero playa... No hay playa. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¡Gracias! Hola, he parado en esta fuente porque literalmente tengo las manos congeladas. Esto es increíble, qué frío que hace, Quillo. Creo que voy a esperar aquí unos 20 minutos, media hora, a ver si se despeja un poco el cielo, sale un poquito el sol y caliente un poquito. Hemos llegado a Tielmes, hemos llegado a la Vía Verde del Tajuña y aquí os la voy a enseñar. Y creo que se me acaba de averiar la bicicleta. Llevo un rato dando sonido y creo que los piñones han cascado. Joder, qué mala pinta tiene, eh. Me pasa una cosa muy rara, los piñones dan el giro, dan el giro a la rueda pero como que no engancha la rueda y la rueda no acompaña al giro. Entonces, hay veces que voy dando pedales y suelto tres pedaladas y me quedo en el mismo sitio. Es como si estuviese dando pedales sobre una estática. No sé, voy a llegar a Perales, voy a probar a ver por esta olla verde que tengo justo tras mía, voy a llegar hasta Perales de Tajuña, voy a investigar un poquito a ver. Y si no, pues nada, así no se puede ir a ningún lado. Pero bueno, mientras que llegamos a Perales de Tajuña, creo que la bici va funcionando un poquito mejor. Vamos a disfrutar del camino. Es que es una sensación súper rara porque voy dando pedales y es como si fuera una estática. Los piñones giran pero la rueda no gira. Es que me voy a caer. La bici no funciona, hay veces que funciona, otras veces que no. Ahora mismo acabo de dar cuatro pedaladas y no he lanzado nada. Esto tiene un error. Me cago en tos, se me ha ido a la mierda el día. Joder. La verdad es una pena porque estaba entrando el calor. La vía verde esta es fabulosa para pelear. Qué mal. Así que nada, voy camino a Perales de Tajuña y me van a recoger con el coche. Y a intentar llevar la bicicleta a un taller donde me miren de dónde viene el error y cuánto cuesta solucionarlo. Que eso es luego la peor parte, esa es la peor parte. Acabo de ver un cartel que pone que estoy a 3,6 kilómetros de Perales de Tajuña. Y ahí me dirijo. Voy a 5 por hora pegando más pedaladas al aire que aprovechada. Pues acabamos de llegar. Vamos a cruzar andando en este trozo de carretera. Vamos a llegar hasta la gasolinera. A ver si allí puedo estar más tranquilo y mirar a ver qué le pasa a la bici. Hola, ¿qué hay? Pues mira, ya estoy en casa. Al final la bicicleta no ha tenido solución. Me han tenido que recoger con el coche. Y todo apunta, según el mecánico al que le he llevado, que es cosa del núcleo. Así que nada, el lunes iré a dejar la bicicleta y a ver qué me comentan. Era una verdadera lástima porque yo intentaba llegar hasta el Ganderlady para mostrar toda la área verde. Pero imposible. Era así imposible porque en hacer 3 kilómetros he tardado como 20 minutos porque íbamos dando más veces pedaladas al aire que la bici. Entonces seguir así era tontería. Pero bueno, de todo se aprende. Así que vamos a sacar la lectura positiva. Me tengo que comprar unos guantes de invierno. Son súper necesarios porque tenía los dedos entumecidos. Así que nada, me despido de todos. Espero que os haya gustado ese pequeño trocito de ruta. Y cuando tenga la bici operativa os intentaré hacerla de nuevo. Team Sean, seguimos. ¿Queréis saber cuál es el verdadero motivo de dar tantos pedales? Ahí va. Va por ti, brother. ¿Qué tal? ¿Quién se escucha? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.